En Michoacán, se realizó la consulta juvenil más grande de México, Halo a Transformar Michoacán, donde todas las juventudes de 15 a 29 años de edad manifestaron durante 35 días sus intereses, necesidades y propuestas de cambio para Michoacán. De manera digital, nuestro formulario consultivo llegó a toda nuestra entidad y gracias a nuestras brigadas consultivas, los módulos instalados en plazas, escuelas, centros comerciales y de trabajo recogieron las opiniones y propuestas de las juventudes de los 113 municipios de nuestro estado. Los foros consultivos fueron una fiesta de las juventudes, donde con charlas magistrales, conciertos, ferias de la salud, ponencias y actividades consultivas, más de 5.000 jóvenes convivieron, opinaron, debatieron, aprendieron y se divirtieron en un espacio seguro, donde la diversidad fue la mayor de las virtudes. Lázaro Cárdenas, Zaguayo, Pichátaro y Morelia fueron las sedes donde las voces de las juventudes sonaron fuerte. Con la consulta Halo a Transformar Michoacán, por primera vez las juventudes son escuchadas y deciden de manera activa en el gobierno de Michoacán. Juntas y juntos, gobierno y juventud, ¡jalamos a Transformar Michoacán! Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.